la ¡Bola! Ola! ¡Bola! 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 Fírales tú, la del estudio, fírales tú ¡Por qué? Porque es el estudio ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó el Crank? ¿A la gente? ¡Ah! No, 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 no! ¿Qué estás hablando? ¡Abra, tío! ¡Abra, tío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale a Nala, dale a Nala! ¡Puta madre la gente! ¡Se lo paga, se lo paga! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡No le metiste! ¡Bravo, bravo! ¡No le metiste! ¡No le metiste! ¡No le metiste! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!